Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor le ha sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros cediendos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado y glorificado a Jesucristo Rompendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Cordial saludo para todos Queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a la Eucaristía Nos conectamos a través de los medios de comunicación con la celebración Sentimos la presencia del Señor Jesús Que renueva su salvación para nosotros Y ponemos en este altar nuestras intenciones Oro por quienes están cumpliendo años Quienes celebran la vida Personas que me han pedido que los pongan en el altar Con todo cariño Oramos por ustedes También por quienes están enfermos Pasando dificultades Por quienes están en una crisis existencial O familiar o laboral También presento a quienes han muerto Para que el Señor los reciba en su casa Celebremos dignamente esta Eucaristía Reconociendo con humildad Que somos pecadores Tú que eres el sumo sacerdote De la nueva alianza Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad De nosotros De nosotros Tú que nos edificas Como piedras vivas En el templo santo de Dios Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Tú que ascendiste a la derecha del Padre Para enviarnos al Espíritu Santo Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad De nosotros De nosotros Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios misericordioso Concede propicio A tu iglesia Que congregada Por el Espíritu Santo Se edifique A su servicio De todo corazón Y viva la concordia Por la pureza De intención Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Lectura Del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Dijo Pablo A los presbíteros De la iglesia De Éfeso Tengan cuidado Ustedes Y de todo el rebaño Sobre que el Espíritu Santo Los ha puesto Como guardianes Para pastorear La iglesia de Dios Que él Se adquirió Con la sangre De su propio hijo Yo sé Yo sé Que cuando los deje Se meterán Entre ustedes Los feroces Que no tendrán Piedad del rebaño Incluso De entre ustedes mismos Surgirán algunos Que hablarán Cosas perversas Para arrastrar A los discípulos En pos de sí Por eso Estén alerta Acuérdense Que durante Tres años De día y de noche No he cesado De aconsejar Con lágrimas En los ojos A cada uno En particular Ahora los encomiendo A Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para construirlos Y hacerlos partícipes De la herencia De todos Los santificados De ninguno He codiciado dinero Oro ni ropa Bien saben Que estas manos Han bastado Para cubrirme Necesidades Y las De los que están Conmigo Siempre les he enseñado Que es trabajando Como se debe Socorrer a los necesitados Recordando las palabras Del Señor Jesús Que dijo Hay más dicha En dar Que en recibir Cuando terminó De hablar Se puso de rodillas Y oró Con todos ellos Entonces Todos comenzaron A llorar Y echándose Al cuello De Pablo Lo besaban Lo que más pena Les daba De lo que había dicho Era que no volverían A ver su rostro Y lo acompañaron Hasta la nave Palabra de Dios Reyes de la tierra Canten a Dios Reyes de la tierra Canten a Dios Oh Dios Despliega tu poder Tu poder Oh Dios Que actúa En favor nuestro A tu templo De Jerusalén Traigan los reyes Su tributo Reyes de la tierra Canten a Dios Reyes de la tierra Canten a Dios Toquen para el Señor Toquen para Dios Que avanza por los cielos Los cielos antiquísimos Que lanza su voz Su voz poderosa Reconozcan el poder de Dios Reyes de la tierra Canten a Dios Sobre Israel Resplandece su majestad Y su poder Sobre las nubes Dios sea bendito Aleluya Aleluya el Señor Aleluya Aleluya el Señor Aleluya Oh Señor Que los pueblos te celebren Que los pueblos te alaben Todos juntos Aleluya el Señor Aleluya Aleluya el Señor Aleluya Hermanos Hermanos y hermanas El Señor Este con ustedes Les proclamo El evangelio De Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Levantando los ojos Al cielo Oró Jesús Diciendo Padre Santo Guárdalos en tu nombre A los que me has dado Para que sean Uno como nosotros Cuando estaba con ellos Yo guardaba en tu nombre A los que me diste Y los custodiaba Y ninguno se perdió Sino el hijo de la perdición Para que se cumpliera La escritura Ahora voy a ti Y digo todo esto En el mundo Para que tengan en sí mismos Mi alegría completa Yo les he dado tu palabra Y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los retires del mundo Sino que los guardes del maligno No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo los envío también al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados En la verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos querido desde el día de ayer Con esta gran plegaria Que llamamos sacerdotal Porque es una oración de intercesión profunda Que realiza Jesús al Padre Adentrarnos en los sentimientos Que Jesús vive como hijo En este momento crucial de su existencia Decíamos que es de las pocas veces Que podemos saber lo que decía Jesús Cuando oraba Estábamos acostumbrados a verlo Seguramente en la montaña O en un lugar tranquilo Conectado íntimamente con su Padre en la oración Muchas veces nos enseñó a orar Nos dio la manera propicia De conectar también nuestros corazones Con el de Dios Pero aquí en la última cena La oración de Jesús Ha sido compartida con los discípulos Podemos saber cómo oró Jesús En esa noche del Jueves Santo Y hoy quiero detenerme En dos sencillos detalles Que nos pueden servir Para nuestro crecimiento espiritual En primer lugar Jesús está rindiendo cuentas Jesús le está presentando al Padre El balance de su obra Durante todo el Evangelio de Juan Nos ha dicho Él mismo que es el enviado Que habla las palabras del Padre Que hace las obras del Padre Que todo lo que ha vivido Es porque el Padre se lo ha encomendado Pues bien Al final de la tarea Cuando se acerca el momento culminante Desde la hora de la entrega Jesús quiere rendirle cuentas A su Dios Quiere mostrarle cómo ha cumplido De bien la tarea Y para Jesús El orgullo más grande Y el fruto más maduro de su obra Son sus discípulos Pudiéramos decir Que aquellos que están con Él Allí cenando Aquellos que compartieron la vida Durante tantos años Aquellos que con Él Se llenaron de entusiasmo Con el anuncio del reino Son ahora presentados a Dios Para que como lo dice el mismo texto Dios los cuide Los santifique En la verdad Nos pone Jesús En el corazón de Dios Porque no hay un lugar Donde podamos estar Más seguros Porque es en Dios Donde nosotros Alcanzamos La plenitud Porque en medio De los peligros De las amenazas De las hostilidades Es en Dios Donde podemos Nosotros Permanecer Para siempre Por eso Jesús A los suyos Los pone En Dios Para que Dios Los guarde Y los custodie Allí es donde Estamos nosotros Y nos viene muy bien Pensarlo Saberlo Vivirlo Porque a veces En estos momentos Tan difíciles La primera sensación Es la de la soledad O la sensación Del abandono O el creer Que vivimos la vida Absolutamente Desprotegidos Arrojados A la nada Como dicen Algunos filósofos Del siglo XX No Nuestra vida Está en Dios Escondida En su corazón Porque en aquella Noche santa Jesús Oró por nosotros Y nos dejó Allí custodiados En la intimidad Del mismo Dios Y lo segundo Que me llama mucho La atención Es como Jesús Le pide al Padre Que nos cuide Del mal Pero no que nos saque Del mundo Todavía hay por ahí Cristianos Que piensan Que se trata De fugarse De la realidad De encerrarse De huir Porque todo es malo No Jesús le pide Al Padre Son del mundo Están en el mundo Pero no son del mundo Protégelos del mal Eso es lo que hace Dios Nos protege del mal Pero no nos hace exentos Ni nos inmuniza Contra las acechanzas Del maligno Como lo ha dicho el texto Somos nosotros Los que tenemos Que mantenernos En la fidelidad Al evangelio Somos nosotros Los que tenemos Que aprender A vivir De una manera Alternativa Al espíritu De la mundanidad Somos nosotros Los que vivimos En el mundo Sin confundirnos Con el mundo Somos nosotros Los que nos hacemos Como dicen Otros textos Fermento Luz Sal Ciudad En lo alto Somos nosotros Los que ponemos Con el evangelio La vida Donde reina La muerte Yo los invito A que vuelvan Entonces a este texto A que aprendamos A orar Con la oración Sacerdotal Del maestro A que tengamos Los mismos sentimientos Filiales de Jesús Y a que reconozcamos Que nuestra vida Está segura Y escondida En Dios Porque en aquella noche De jueves Jesús nos dejó En el mejor lugar Donde podemos estar Plenos y felices En el corazón Del Padre Amén Por los niños Que empieza La vida Por los hombres Sin techo No Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oren para que la Eucaristía Que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Ese sacrificio Que es para la Vance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor El sacrificio Que tú mismo Nos mandaste ofrecer Y por estos Sagrados misterios Que celebramos Dígnate llevar a cabo En nosotros La santificación Que proviene De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Que tus criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan En tu alabanza Dios todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Señor del universo El cual Habiendo entrado Una vez para siempre En el santuario Del cielo Ahora intercede Por nosotros Como mediador Que asegura La perenne Efusión Del Espíritu Santo Pastor y obispo De nuestras almas Nos invita A la plegaria Unánime A ejemplo De María Y los apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Por este misterio De santificación Y de amor Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana Osana Los ángeles Cantan Osana, osana Osana Cantemos Los ángeles Los ángeles Los ángeles Osana Osana Cantemos A Dios Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se Convirtan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced Esto En conmemoración Mía Alégrense Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre al celebrar El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con la Virgen María Madre de Dios San José su esposo Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que traigas paz Y salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Ricardo A los demás obispos Presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De estas familias Que se conectan Con nosotros Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Porque somos hijos Amados de Dios Dirijámonos confiadamente A él Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas En el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz En medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar No te pido Que los saques del mundo Sino que los libres del mal Dice el Señor Aleluya Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser 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 Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Si yo no vivo en ti, vivo sin rumbo, vivo sin causa, vivo sin luz. Si yo no vivo en ti, vivo sin rumbo, vivo sin causa, vivo sin luz. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad, Espíritu de Dios. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor, permanezcan en paz. Demos gracias a Dios. La azucena que se alzan los valles, con la blancura de nieve y de sol, alinean del brillo y de paz, en tu paz, virginal, puso Dios. Eres más pura que el sol más hermosa, que las verdes que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales, del pecado el Señor te libró. Salve, salve, cantada María, que más pura que tú, solo Dios. Que en el cielo una voz repetía, más que tú, solo tú, solo Dios. Eres más pura que el sol más hermosa, que las verdes que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales, del pecado el Señor te libró. Con los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente. ¡Gracias!